Música ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal JP? No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal JP? ¿Puedes ir a 10 minutos? ¿Puedes ir a la casa? Ok, chas, bye. ¡Hasta la febrera! ¡Hasta la febrera! ¡Puedes ir a la casa! ¡Hasta la febrera! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen ases! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Buen ases! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Que bien! Adiós, 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 Adiós ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... El centro ¿Cómo estás? Un poco alto Correcto Desemещame sus beaca ¡Muy! 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 ¡ methodizz bandits!! ¡Gracias! 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 El grupo es grande y creo que ellos quieren crear sus hijos para el próximo año. Vamos a tener un plan de game plan. Vamos a tener un gran chance para Joel. Es muy bien. Este es el plan de crecimiento de sus hijos para el próximo año. Esta es el primer plan. Para que ellos pueden empezar a la oportunidad de confidencia. ¿Y lo pueden hacer? ¿Vale? 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 ¡Emoción! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adi! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Muy! 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 ¿No qué? ¿Cuál es el bútero? ¿Eres el bútero o no es el bútero? ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Ay, voy! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Y ya está, las de acuerdo. ¿Y lo que hay Jay ? ¿Cuál estará ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy rachamok Aiden! ¡Ai! 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 ¡Goeia Skram! ¡Gracias! 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 ¡Oh, bueno hecho! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 1 1 2 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Muy, gente! ¿Por qué indivídeo el juego? ¡Muy! ¡Muy, gente! ¡No valley, statues! ¡Muy, poquito! ¡Gracias!